Eeeeh, ¿y qué? Me he marcado un límite de 2.000 monedas para fichar jugadores Y por menos de 2.000 monedas no puedo mejorar estas posiciones, ¿vale? El resto sí Ceballos era un jugador que me tocó Scuder era un jugador que me tocó Lerma también Y Hugo Mayo también Savic fue un jugador que fiché Pero aún así es mejorable por menos de 2.000 monedas Así que lo vamos a mejorar No he vendido a estos jugadores De hecho me los voy a quedar aquí Porque hasta que no pruebe a los nuevos Pues no puedo decidir si vendo a estos o no Así que nada, nos vamos a ir al mercado Y vamos a ir buscándolos poco a poco No sé si os gusta esto de que fiche jugadores Aquí en medio del episodio y tal Pero yo creo que sí Yo creo que puede estar interesante, ¿no? Para que veáis los avances de la plantilla Y cómo fichamos a los jugadores Hemos vendido a Sergio León Lo tenía en el banquillo Y lo acabo de poner en transferible, vaya Lo acabo de poner de... En la lista y lo acabo de vender El lateral derecho va a ser de Marcos En definitivo seguramente sea Carvajal Pero hasta que lleguemos a... A ver, puedo fichar a Carvajal, ¿vale? Pero no tengo prisa Y yo creo que con de Marcos ahora mismo Me sirve, ¿no? Me he pasado 1.700 Vamos a venir a salir por 1.700 Porque parece que su precio es de 1.800 ¡Hostias! Si llego a estar más rápido Si no hubiese puesto lo de los contratos Pues le meto un sniping a ese de Marcos Que flipas Bueno, pues aquí yo siempre Os cuento un poco, ¿no? Ya que estamos Siempre intento pillar a los que tengan más contratos Y no hay ninguno que tenga así más contratos que el resto Pillo a uno que tenga altero de forma Para poder utilizarlo desde allá De Marcos Lateral derecho del equipo Nuevo lateral derecho del equipo El siguiente es Mercado El central Y diréis Mercado tiene 6 puntos menos que Savage He comparado estadísticas Y Mercado tiene mejores números que Savage Así que no hay más que hablar Es que no hay más que hablar Yo me guío por números Yo no me guío por la media En modo carrera, sí, evidentemente Pero aquí me voy a guiar por los números Y comparando números de Savage y de Mercado Tengo que decir que Mercado tiene más números ¿Veis lo que pasa cuando haces el tonto y te pones a hablar? Pasa esto Podría fichar a este que tiene solo un partido menos Pero a ver Si me puedo encontrar uno por mil Que son solo 50 monedas más Más barato Pues lo puedo hacer Igual queréis que suba algún vídeo de tradeos o algo así De momento no he empezado Pero tengo pensado empezar en cualquier momento a hacer tradeos Y la verdad, pues podría ser interesante Podría ser interesante y a lo mejor a muchos de vosotros os sirven Y os gustan, ¿no? ¿Qué bien ahora? Ahora viene el lateral izquierdo Y si no me equivoco El lateral izquierdo va a ser Lucas Diñe El lateral del Barça ¿Cuánto puede costar? ¿1.900? ¡Sí! Casi Casi Casi, eh Llevaba 3 segundos en el mercado ese jugador Estaba por mil monedas Lo habéis visto, eh Por mil monedas estaba ese jugador A ver, cuando digo 2.000 Digo 2.100, ¿vale? Que no me venga uno ahora diciendo Que lo he comprado más caro de lo que he dicho No, espérate Espérate que todavía por los 2.100 no hay ninguno Sí, mira Gracias Menos mal Que no me venga ninguno, como digo Diciendo que lo estoy comprando más caro de lo que digo A ver 2.100, 2.000 Es lo mismo, tío No vengáis con tonterías Rafinha Va a ser el siguiente Rafinha va a sustituir a Ceballos Y después tenemos a un medio centro destructor Para sustituir al Erma Lo vamos a ver ahora Rafinha 2.200 Vamos a ver si por 2.100 Vale, 2.100 Hay unos pocos 2.000 Este no lo voy a coger ni de coña 2.100 Sí, lo pillo Bien Nuevo fichaje para el equipo Rafinha Un jugador que me gusta Me gusta bastante Y el medio centro destructor Y el último fichaje Que vamos a hacer Que vamos a hacer Que vamos a hacer ¿Qué pasa con las S últimamente, tío? Es increíble Es Zonzi Zonzi Que dime tú a mí ¿Cómo se busca a Zonzi aquí? Con este teclado Porque si le pongo la Z No aparece Y si le pongo el espacio Tampoco Dime tú a mí ¿Cómo busco yo a Zonzi? Mira, lo mismo tiene suerte Lo encuentro aquí Mira Vas a tener suerte Y lo voy a encontrar El último Pero... Pero ¿Por qué he tenido suerte? ¿Por qué he tenido suerte? Pero no debería haberlo encontrado Esto ha sido casualidad Ha sido suerte Que yo haya encontrado A Zonzi aquí En fin Estima en Zonzi Base de sustituto Del Erma Ganamos, evidentemente Rafinha, por cierto Tiene mejores números, eh Así como curiosidad Rafinha tiene mejores números Que en Zonzi En Zonzi Parece lento Bueno, no parece lento Es lento 57 de ritmo Su ritmo bajo Pero tiene 80 de defensa Tiene 88 de físico No tiene mal pase No tiene mal regate Y con 83 de media Yo creo que puede ser Un jugador clave No sé por qué le he dado De incluir en plantillas Y los voy a incluir Ahora a todos En fin Este complemento Digamos De los fichajes Que acabo de hacer Evidentemente Hace que solo vaya a jugar Un partido Y no dos A ver He aprovechado No tenía mucho tiempo Y por eso Por eso he hecho esto Y he dicho A ver Voy a fichar jugadores nuevos Y he dicho Pues a ver Pues lo grabo Y lo enseño Y después Pues vemos el partido Vemos un partido solo En vez de dos No sé si os gusta o no Tenéis los comentarios Para decírmelo ¿Vale? Sin más Ahí están los comentarios Si os gusta que haga esto Me lo decís Y si no Pues también me lo decís A ver Vamos a poner aquí A Enzonzi Que aparece como MCD Ya le compraré Un consumible Creo que no tengo ninguno No tengo ninguno Ya le compraré un consumible Para cambiarlo de posición También a Roberto Soriano Y con este equipo Este equipo renovado Con una plantilla ya Prácticamente entera Única Menos Iñigo Martínez Pero es que No entiendo por qué Iñigo Martínez no es único La verdad Porque es uno de los mejores Centrales De la Liga Santander No lo sé Ya lo pondrán único Le sacarán un up O ya el año que viene Será único No lo sé En fin Ahí habéis visto Que ya he completado Una temporada De hecho ascendimos Cuatro partidos Y cuatro victorias llevamos A pesar de que sufrimos En el episodio anterior Y hoy Vamos a jugar Un único partido Que espero ganar Con el equipo nuevo Pero con los mismos Arriba realmente Y sobre todo Hemos mejorado la defensa Y el centro del campo Es que el resto No lo hemos tocado La línea ofensiva No lo hemos tocado La portería tampoco Vamos a ver que sale Vamos a ver que sale Pero yo creo que hemos hecho Buenos fichajes Y nada Que espero ganar Y ya está Vamos a ver que tal Ese jugador Me está sonando Ese jugador Me está sonando Pero Me suena Pero no sé quién es Tío Me suena Me suena bastante Ese jugador Eeeh Ese Gaitán Puede que sea Gaitán Puede que sea Gaitán Bueno Plantilla de la Liga Santander Lo estáis viendo aquí Con Teo Masterano Murillo De Marcos Rulli En portería Saúl Budebu Si no me equivoco Paulinho Ojo Paulinho Gaitán Muriel Y Carlos Vela 84 de valoración Que lleva este hombre En el banquillo Para tener 84 de valoración Que exageración Por favor Increíble el equipo Que lleva este hombre Eeeh E increíble Paulinho Paulinho es un buen jugador Para Ultimate Team Viene perfecto Yo se lo he comentado A mi hermano Tío Cuando fichó por el Barça Y tendré que probar A Paulinho Tío Ya llegará su momento Toma ya Como le baila a Sansones Como le baila a Sansones De verdad Menudo golazo Este jugador tío Estaba mirando un delantero Estaba mirando un delantero Realmente Gastándome un poco más De esas dos mismas monedas Que he dicho antes Pero es que He ido a comprar a Aspas Y Sansones tenía prácticamente Los mismos números Y he dicho Pues me quedo con Sansones Y mirad lo que hace Sansones Tío Para Para Seguir Afirmando Mi teoría De que es mejor Quedarme con él Que fichar a nadie más 0-1 Empezamos ganando Y vamos a por la victoria El pasillito El pasillito Para Turán El pasillito Para Turán Que marca el segundo 0-2 Nos ponemos Esto pinta bien Pinta bien Joder Bien Ruli Que buena mano Madre mía Que parada Tío Sansone otra vez Bailando Que bien Enzonzi Que bien Enzonzi El rebote Soriano Soriano Ha tocado el portero Ha tocado el portero Pero Soriano Ha tirado al córner En vez de la portería Vaya tirito Vamos a verlo repetido Ha tocado Ha dado la cabeza De Ruli Ha dado la cabeza De Ruli Pero el tiro Iba más cerca Del córner Que de la portería También os lo digo Aquí no va a llegar nadie No va a llegar nadie Sí, sí, sí Enzonzi Joder Enzonzi lo ha enganchado ahí A ver, a ver A ver No, no A ver nada A ver, a ver nada O a ver Gol A vemos gol A vemos gol Gol de Sansone De verdad Increíble Increíble Es que mirad como la clava Tío, como la cruza Como la cruza Sansone De verdad Menudo gol Tío Mirad como la cruza Imparable Es que eso Eso es completamente Imparable Tío Pegadita al palo Como la cruza De esa manera Increíble 0-3 nos ponemos Ojo Paulinho 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 Se venía arriba Raffiña Va a jugar Va a dejar el mando No, no, no Parece que juega Parece que juega Paraba el partido ahí Pensaba que iba a ser Para salirse Y no No se va No lo sé Hostia El rebotito El rebotito Como nos gusta Como nos gusta El rebotito Bueno, acabado La primera parte Cinco tiros a puerta ¿Cuántos dentro del área? ¿Cuántos dentro del área? Dímelo Dímelo Que yo lo escuche Dímelo No me lo voy a decir Pero bueno Lo estoy viendo ahí Uno Un tiro dentro del área Vale Muy bien 0-4 Y a por el quinto Y a por el sexto Y si sigue sin salirse Pues pueden caer Siete Ocho Igual me he marcado Como uno No lo descartéis Que bien Sansone Joder Que velocidad de Sansone Y que parada del portero Y Durán Que llega Verga esto El portero Que ha hecho el portero Rulli Rulli Te tenías que ir a la portería A ver si le voy a tener que Explicar yo Que tienen que hacer A ver Rulli Después se parará Y sobete a la portería Tío Que te la pueden colar De vaselina Como ha hecho Durán Se la ha colado De vaselina De cabeza Wow Increíble Le ha ganado de salto A Macherano Si hubiese tenido Un central Más alto Pues igual la saca Pero claro Con Macherano en defensa Poco vas a hacer Crack Ostias Ostias ¿Quién es ese jugador Que ha marcado ese gol? Ha sido De nuevo Un tiro de fuera del área Saúl Ha sido un buen gol Ha sido un buen gol No he podido quitársela Si ha marcado Tirando desde lejos Como bien Haciendo todo el partido Bien ¿Cómo sabía que iba a fallar? ¿Cómo sabía que iba a fallar? ¿Cómo sabía que iba a fallar? Ahí tío El pase de Enzoncie Ha sido malo Pero sabía que el control Del defensa iba a ser Hacia adelante Y por eso He insistido He insistido con Sansone Y se la había acabado robando Y Sansone Pues bueno Sansone no ha perdonado Vamos a verlo repetido La jugada ¿Veis? Sabía que el control Iba a ir hacia adelante Y que iba a fallar Y que iba a fallar Y iba a perder el balón Y Sansone Pues ha marcado gol Y es el tercero Es el tercero ya 6 a 1 Pero como se ha Como se ha metido ahí Paulinho Madre mía Que jugada de Paulinho Hay tío Roberto Soriano La que acabase fallar Crack Hostia Que mano ¿No? Vaya mano Chaval Madre mía Enzonzi Que partido De Enzonzi Chaval Que partido De Enzonzi Y estoy hablando ya Porque va a acabar esto Es la última jugada Estamos en el descuento No 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 A ver A ver A ver A ver Esto acaba conmigo Robándote el balón ¿Vale? Y con un 6 a 1 No con un 6 a 2 ¿Vale? Minuto 90 va a tirar Y va a marcar Si tira es gol Si tira es gol Si tira es gol Si hay una jugada En el 90 Y tu rival Tira es gol Es gol Pase lo que pase En esa jugada Es gol Es gol Pues nada Pues me tiene que marcar 6 a 2 En la última jugada ¿Y por qué es la última jugada? Si no, eso no es gol Si esto no llega a ser En minuto 90 El descuento No es gol Esa jugada No acaba en gol ¿Era la última jugada del partido? Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí No me deja de tener una más Era la última jugada del partido Si en la última jugada del partido Tú tiras un tiro Es gol Si va a puerta Evidentemente En fin 6 a 2 Me voy con mal sabor De boca después de este gol Es que Siempre igual, tío Siempre igual con este juego Si te tiran un tiro En el descuento es gol Pase lo que pase, tío Es gol Sí, sí o sí Es gol Bueno Ahí estamos viendo El espectáculo de Sansone Ha sido un espectáculo de Sansone De Turán De Enzonzi Enzonzi ¿Cuántas entradas? 4 de 5 Pueden parecer pocas Pero son muchas, ¿eh? 4 de 5 son muchas entradas En un solo partido Y seguramente haya robado Algún que otro balón más Y no esté bien contado eso Pero vaya Estoy viendo las valoraciones en mi equipo Un partido increíble Los laterales han estado Un poco desaparecidos, ¿eh? Han estado un poco desaparecidos Pero bueno Ha sido su primer partido Y tampoco es que me haya hecho falta Atacar con los laterales, ¿no? Un gran partido del equipo en general Y ha sido una humillación, tío Ha sido una humillación Porque además Rulli Ha sacado bastantes Paradas importantes, ¿eh? Nos llevamos ya por fin La recompensa de... De Mil Que no sé por qué La he activado antes La verdad Se me había olvidado Y aquí estáis viendo 12 tiros a puerta 9 el otro Pero es que 9 Si tiras ese de tu casa Es normal que tengas 9 Y ese último gol Me gustaría verlo repetido Porque no he podido Apenas verlo repetido Es un gol bastante... Bastante raro, ¿no? Yo creo que no ha sabido Ni lo que ha hecho Y después Rulli Se la come completamente Se la come completamente Porque es un tiro en el descuento Y no puede pararlo No puede pararlo, tío Un tiro en el descuento Si va a puerta es igual Pase lo que pase En fin Vamos a continuar Vamos a ver si he cumplido Algún adjetivo Y si no, pues Por aquí lo vamos a dejar ¿Vale? No vamos a hacer Dos partidos hoy Ya lo he comentado antes Y vamos a ver un momento Vale, sí Tenemos un... Un objetivo Que es el de Jugar un partido Y ganarlo Por dos goles 800 monedas Pues hostias Hostias, eh 800 monedas Son 800 monedas, eh No me voy a poder quejar Ni mucho menos Después tenemos el de Compra un portero Que realmente este Podríamos hacerlo Este no me he acordado yo Antes y cuando hemos estado Fichando Podría haber fichado A algún portero Y... ¿Sabéis a quién estoy buscando? Estoy buscando a Zidane ¿Vale? ¿Y por qué estaba buscando a Zidane? Pues... Mira, porque pensaba Que iba a estar barato Pero no Si es media máxima de bronce No va a estar barato Ni de coña Bueno, pues podemos buscar A Kiko Casilla ¿Por qué? Porque es el portero De Madrid ¿Qué queréis que os diga? Este portero que no va a estar por... No va a estar muy caro Es único, eh Es único Kiko Casilla No me lo esperaba yo esto Y... Vamos a comprarlo Por 700 monedas Y ahí tenemos el de Compra un portero No sé cuántas monedas Me van a dar por esto Pero... Tenemos ahí a Kiko Casilla Comprado ¿Me ha costado 700 monedas? Sí ¿Lo puedo vender después? Sí También Y también podemos cumplir El de dar un contrato 350 Me ha costado 350 Me ha costado 350 monedas La vida le da al juego Estos objetivos, eh De verdad Muchísima vida Vamos a ver qué nos toca Me da igual lo que me toque Lo voy a mandar todo a la lista Y ya lo venderé después Todo esto también Lo voy a mandar a la lista Y esto también Madre mía Qué de basura Y los contratos Me los voy a quedar Para cumplir los objetivos estos No para otra cosa En fin Espero que os haya gustado este vídeo ¿Vale? Ya sabéis que si es así Puedes dejar un like Algún día Algún día Intentaré cumplir Los cinco objetivos ¿Vale? Pero bueno Ya Como digo Algún día lo completaremos Y veremos qué nos dan Espero que os haya gustado este vídeo Ya sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós Chau Chau